Música Pueden haber distintas organizaciones pero con un solo planteamiento Porque hasta el momento nosotros hemos recibido distintas organizaciones que tienen planteamientos diferentes Y en cuanto a la asociatividad es la única forma como los pequeños agricultores pueden acceder con ciertas ventajas en los mercados Música El tema de uniformizar los criterios con todos los técnicos de SENASA, DINIA, Plan Nacional, Agrobanco, Ministerio, Región Y eso creo que es muy importante, va a ser un trascendental de que tanto el gobierno y como nosotros como organización Tengamos una visión real de la cafecultura peruana Música 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 Música